Álvaro, cuando tú quieras Alguien me invitó a jugar Una vez al candigrass Y no me quise enganchar Como estaban los demás Dame vida en candigrass Porque me quedas tan caro Yo sé que tienes de más Y no me la quieres dar Rescátame que no paso el nivel Y tengo que seguir jugando Aunque tal vez si ya no hay mejor Mi vida te daré Si ya no se está usando Rescátame que tengo que olvidar Que llevo sin jugar dos veces Invítame mejor a pasear Mi vida es una vida Que yo te merece Si me invitas a jugar Por favor, al fulguito Aquí estoy yo O me invitas a probar Caramelos de verdad Cambio juntos del carnet Por dos vidas en candigrass Que se me acabó el parnet Y lo quiero renovar Y lo quiero renovar ¡Ahora, escribí! Rescátame que no paso el nivel Y tengo que seguir jugando Aunque tal vez si te vas a perder Mi vida te daré Si ya no se está usando Rescátame que tengo que olvidar Que llevo sin jugar dos veces Invítame mejor a pasear Y llevarme una vida que tú te mereces Y si ya llevas dos semanitas En el mismo nivel No invitarme más a jugar Que la vida que me queda Pa' mi niño y mi novia ¡Vá por ti mi chata! ¡Vá por ti mi chata! ¡Gracias!